La paz no es algo que ha añorado, es más nunca la he buscado Porque gracias a esta vida perra, vivir en guerra lo hace menos complicado Cómo hablarles de paz y jamás lo he experimentado O bueno quizás sí, pero cómo demostrarlo Si antes creía que escribiendo, pero ahora está escribiendo, quiero matarlos Cómo hablarles de paz a seres violentos por naturaleza Que porta más inteligencia en su celular que en su cabeza Pero cómo negarles mi destreza si soy el que conoce el lugar de cada pieza Del rompecabezas que al verlo de manera inversa Podremos observar que todos somos presa de la violencia que nos cesa Puedo asegurar con franqueza que matarían al vecino de la par Si les ofrecen una vida de riquezas Y por razones como esa hablar de paz no puedo ni me interesa Ni me interesa Ni me interesa La paz no es algo que ha añorado, es más nunca la he buscado Porque gracias a esta vida perra, vivir en guerra lo hace menos complicado Como hablarles de paz y jamás la he experimentado La paz no es algo que ha añorado, es más nunca la he buscado Porque gracias a esta vida perra, vivir en guerra lo hace menos complicado Lo hace menos complicado Lo hace menos complicado bro Porque gracias a esta vida perra, vivir en guerra lo hace menos complicado Lo hace menos complicado Me perdí en un viaje en busca de mi cordura Alguien me dijo que se marchó junto a mi fe en una aventura Yo sé que parece una locura, pero escribir es lo único que depura El dolor y la calma, este corazón sin cura Enfermo terminal que no sanó luego de la sutura Por lo que hago caso me hizo lo que la razón murmura Y hago el amor a cada renglón sin censura Porque no puedo evitar ser un romántico y apasionado como Neruda Soy de lo mejor, de eso no hay dudas De eso no hay dudas De eso no hay dudas Y lo saben esos dudas Y lo saben esos dudas La paz no es algo que añorado, es más nunca la he buscado Porque gracias a esta vida perra, vivir en guerra lo hace menos complicado Como hablarles de paz y jamás le he experimentado La paz no es algo que añorado, es más nunca la he buscado Porque gracias a esta vida perra, vivir en guerra lo hace menos complicado Lo hace menos complicado, bro Porque gracias a esta vida perra, vivir en guerra lo hace menos complicado Desde Ruil a Sunrec Eso name los controles Latino en las barras Rap real Rap real La paz no es mala Rap real La paz no es mala Que no es mala La paz no es mala